Y hoy tenemos con nosotros a Patrick y Nancy, buenas noches, que les acompaña Filca, la conocéis, no solo de las veces que habéis ido a Medjugorje, sino porque la semana pasada la tuvimos a ella, no solo con su charla, sino traducido también al Padre Danco. Hoy tenemos a Patrick y Nancy, para quien no las conocéis, un testimonio espectacular de conversión, de estar tremendamente alejados del Señor, en una situación completamente cómoda, a ser transformados a través de un mensaje de la Virgen. Dedican su vida ahora a Medjugorje, viviendo en Medjugorje y acogiendo a nuestros sacerdotes, los predilectos de María, en su castillo de Medjugorje. Como siempre, y con esa dulzura que descriten siempre y esa sonrisa que acogemos. Vamos a empezar con la oración. Esta oración es por todos vosotros, que nos estáis viendo, y por todos vosotros en el centro Medjugorje. Without even knowing who you are, we have fasted for you and we prayed for you today. Aunque nos conocemos, hemos ayunado por vosotros hoy y nos ayunado por vosotros. So, for you, this Hail Mary is to ask Our Lady to come and send her Holy Spirit a fast. Así que para nosotros, y para pedirle a la Virgen para que envíe, para que envíe al Espíritu Santo sobre todos nosotros. Vamos a rezar una de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. What a joy to be together. La alegría de estar juntos. What is beautiful is that even if we cannot physically be together, we are in the heart of Mary and Jesus. Es hermoso que aunque no podamos estar juntos, físicamente estamos en el corazón de Jesús y de María. And love has no boundaries. Y el amor no tiene límites. You're not just on the screen here in front of us, you're in our hearts. No está solamente en la pantalla aquí delante de nosotros, sino en nuestros corazones. Normalmente Patrick siempre me presenta a mí, pero esta noche yo la voy a presentar a él. The greatest, most wonderful, most gentle, most generous man in the world. El hombre más increíble, más generoso del mundo. Nancy only says that because it's true. Nancy lo dice solo porque es verdad, ¿eh? Sí, es cierto. My name is Patrick. Mi nombre es Patrick. Lata. Lata. Mi nombre es mi esposa, Nancy. We've been in Medjugorje 26 años. Y vivimos en Medjugorje desde hace 26 años. Never did I ever believe my life would lead me to Medjugorje. Nunca creí que mi vida iba a ser en Medjugorje. In Canada, En Canadá, Dios no existía en mi vida. Dios no existía en mi vida. I bought a car when I was 16 years old for $200. Compré un coche cuando tenía 16 años por $200. I made the car look brand new. Lo pulí para que pareciera nuevo. I put a for sale sign on it. Y puse un cartel en él, se vende. Guy comes down the road. El señor vino por la calle. Hey, kid, how much do you want for your car? Oye, niño, ¿cuánto quieres por tu coche? I said, I want a thousand dollars. Y le dije, quiero mil dólares. He said, Y él dijo, I'll give you 800. Te voy a dar 800. I said, Y le dije, Vendido. First car in my life. El primer coche en mi vida. I'm 16 years old. Con 16 años. And I had 800 dollars. That's the most money I ever saw in my life. So I bought another car. And another car. And another car. And I never stopped. At the top of my business. Cuando estaba en la cumbre de mi negocio. In Vancouver, Canada. I'm 35 years old. Tenía 35 años. I have. Agency. BMW. Honda. Toyota. Nissan. Mazda. Chrysler. Fiat. I still love the Fiat. I own the BMW company. I own the Honda company. And on a really good day. We have seven companies. I have 28 salesmen. We sell 50 cars a day. One day. Business is fantastic. So I tell my guys. Come on. Let's go to the bar. Come on. Come on. We have a 50 car day. Come on. I take 28 guys to the bar. Many Saturday nights. Do you know what that cost me? Two divorces. Two. I never went home. I live for the business. For the money. For the bar. For the business. For the money. For the bar. I live for the business. For the money. For the bar. Married. Adultry. Divorced. Married. Adultry. Divorced. I have four children. My kids come home from school. Look daddy. I got baptized. I got baptized. At school. I am minister. For a minister. And look daddy. I'm an Anglican. I'm an Anglican. What? You're supposed to be Catholic. Daddy. You never put me inside. I'm a Anglican. My older son comes to me. What is this God stuff? What is this God stuff? Here. 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 Here is my children. Here is all the God you need. Y es así como vivía. Dios no existía en mi vida. Cuando conocí a Nancy, conocí un ángel. Nancy es 18 años menos. Y es abogada. Nancy es blanda. Ojos azules. Perfecto. Dos meses después ya vivíamos juntos. No Dios, no oración, no iglesia, no maravilla. Sin Dios, sin oración, sin la iglesia, sin matrimonio. Solamente íbamos a vivir juntos. Y lo hicimos. Por seis años. Nada. Hasta que Nancy dijo, debíamos casarnos. ¡Qué idea más fantástica! ¡Sí! ¡Venga! Nos casamos mañana mismo. Y lo hicimos. Nos casamos el día siguiente. En un helicóptero. En un montaña. Y pensé que era fantástico. I have a white suit on. Y un traje blanco. I look like James Bond. Parecía James Bond. Married in a helicopter on a mountain. Pasada en un helicóptero en la montaña. We get a piece of paper. Y tuvimos un papel. Y that's exactly what it said. Married in a helicopter. Pasada en un helicóptero. Never said a prayer. We go home. I go back to work. No, two days later I come home. Nancy's crying. What? With the tears, what? I don't feel married. You don't feel married. Nancy. You don't know how much that helicopter costs. Don't care about your helicopter. Me da igual tu helicóptero. We have to get married in church. Nancy, I got two divorces. How am I going to get married in church? Nancy. Pero si tengo dos divorces, ¿cómo me voy a cascar por la iglesia? Nancy. Nancy. I'm going to see the bishop. Voy a ver al obispo. I said, good luck. She goes to the bishop in Vancouver. Se fue al obispo en Vancouver. And asked the bishop. Y le preguntó al obispo. Do you know anything about this guy, Patrick? ¿Sabe usted algo de este individuo llamado Patrick? He got married once when he was 20 years old in church. Se casó una vez por la iglesia cuando tenía 20 años. Y el obispo dijo. I know everything about this guy. Sé todo sobre este individuo. Take this piece of paper. Give it to Nancy. Nancy. This is Patrick's annulment. From his first marriage. Nancy. I spent 17 years working with Patrick's ex-wife to get this annulment. Nancy. Nancy, Patrick's second marriage was never valid. Nancy. El segundo matrimonio de Patrimonio fue válido. So the bishop. Gave us permission to be married in church. And I'm so mad. Because I just spent all that money on the helicopter. Nancy. Go find the church. Nancy. Get back the next day. Nancy. I have a parish that's going to marry us. Tengo la parroquia donde nos van a casar. ¿Cuál es la parroquia? El Inmaculado Corazón de María. Y Nancy dijo. Tenemos que ir a ver al sacerdote. El día más divertido de mi vida. Voy a conocer al sacerdote. Hola, padre. Soy Patrick. Nada. No handshake. No smile. No me dio la mano. No me dio ninguna sonrisa. First words from the priest to me. First words. Nada. Y las primeras palabras del sacerdote a mí fueron. ¿Por qué te quieres casar por la iglesia? Look at your record. You've already got two divorces. You've never baptized your kids. You've married Nancy in a helicopter. Why do you want to be married in church? I said, because Nancy's crying. It's not my idea. No fue mi idea. He said. I'll marry you in the church. Because you have permission from the bishop. Because you have permission from the bishop. And you have the annulment. But the priest turns to Nancy. And the priest said. Nancy. You're making the biggest mistake of your life. Nancy. He's the worst case I've ever seen. Except. We get married in church. And we get a certificate. Married in the Catholic Church. And nothing touches me. We just have another certificate that said we were married in church. Simplemente teníamos un certificado más. Que estaba casado por la iglesia. No iba a misa. No rezaba. Mis hijos no iban a la iglesia. Y es así como vivía. Dios no existía en mi vida. Hasta que el hermano de Nancy. Nancy. Por cualquier razón que no sé cuál fue. Envió un libro de Medjugorje. Que él había traducido. He's Croatian. Nancy's Croatian. Nancy's Croatian. Translated the original messages into English. And he sent this book to Nancy. I said. What is it? Nancy said. It's messages of a place called Medjugorje. Son mensajes de un lugar llamado Medjugorje. Where some kids say they see the mother of God. Donde unos niños dicen que ven a la madre de Dios. And I said. Oh yeah. Y yo dije. Sí, sí. For sure. Everybody sees the mother of God. Sí. Segura. Todos ven a la madre de Dios. No. 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 Nancy takes the book. Pero no. Nancy coge el libro. Puts the book back in my hand. And Nancy said. Y Nancy said. Here. My pagan husband. You throw this away. Tíralo tú. This is on your conscience. My conscience. Mi conscience. Conscience doesn't bother me. La conciencia no me preocupa. Pagan husband bothers me. Pero sí que me molestó el marido pagano. ¿Qué podría estar allí para que estuviera en mi conciencia? Y le dije. Dame el libro. Nancy. Por ti voy a leer un solo mensaje. Y lo voy a tirar. Así que abrí el libro. Y leí el mensaje más pequeño del libro. Y el mensaje decía. Te invito a la conversión. Por última vez. He venido a decirte a ti que Dios existe. Mi corazón se paró. Mi corazón se paró. Te estoy diciendo la verdad. Y las lágrimas. No pude pararlas. Y fue a Nancy. ¿Por qué no me dijiste de los mensajes? ¿Por qué no me dijiste que eran verdad? Nancy. Estos niños dicen la verdad. Nancy dice la verdad. Nancy. Estos son reales. Nancy. Los mensajes son verdad. Y era la única cosa que jamás había leído en mi vida y que había tocado mi corazón. Y no sabía dónde ir. No rezaba. No iba a la iglesia. No iba a la misa. Pero empezamos a leer los mensajes. Y le dije a Nancy. Nancy. Quiero ir a Medjugorje. ¿Y qué vas a hacer con tu negocio? ¿Qué vas a hacer con todo este negocio que tienes? Venderlo. Nadie lo creía. Nadie lo creía. Nadie creía que iba a vender mi negocio. Porque quería ir a Medjugorje. ¿Por qué? Porque la Madre de Dios realmente está allí. Ella realmente vive allí. Así que vendí todo. Y empezamos nuestro camino, nuestro viaje a Medjugorje. Vendimos la casa. Vendimos mi negocio. Nancy era abogada. Vendimos su oficina, su despacho. Así que Nancy empezamos a vivir los mensajes. Empezamos a rezar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le sucede a la familia? Mi hijo menor, que fue expulsado del colegio por las drogas. Hoy, es el maestro en el colegio católico. Casado. Con dos hijos guapísimos. Era anglicano y es católico. Y le dije, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Y mi hijo me dijo, Papá, cuando yo te vi a ti con el rosario en la mano, cuando yo te vi a ti empezar a rezar, papá supe que tenía que cambiar mi vida. Y no podía creer sus palabras. Porque yo nunca le dije nada. Mi otro hijo, que bebía todos los días. No podía ni siquiera encontrar su coche en el aparcamiento. Hoy es bombero. Él es oficial en el departamento de los bomberos. He casado con dos hijos guapísimos. Mi hija. Luego mi hija. Es un desastre. Married, divorciado, married, divorciado, married, divorciado. What are you doing? What is this life? What are you doing? Daddy, what did you do? What do I say? What do I say to my kids? They're 100% copies of me. Daddy, what did you do? Daddy, what did you do? Daddy, what did you do? And these are the fruits of my life with no God, no prayer, no church, only business, only money. Y estos son los frutos de mi vida, sin Dios, sin la oración, sin la iglesia, solo dinero. Excepto, we saw some fruit. We saw some fruit. When Nancy and I started to pray together, you know what happened to our marriage? ¿Sabéis lo que sucedió en nuestro matrimonio? We fell in love. Nos enamoramos. All of a sudden, the marriage changed. El matrimonio, all of a sudden, everything was different. Cambió de repente, y todo fue diferente. Every day, Nancy writes a little love letter, put it in my shirt. Every day, I did something on the table, with a little heart. Camisa, o cuando me siento a la mesa, veo los pequeños corazones. And then, I have to go to Spain. I had two operations in my back in Spain. Porque tuve dos cirugías de mi columna en España. I got new lenses in Spain in my eyes. También tengo nuevas lentillas. Me operaron también en España. And I'm gone for a long time in Spain. Y me fui a España por mucho tiempo. Cuando volví a casa, abrí la puerta. Everybody said, Welcome home, welcome home. Todos decían, Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Nancy wrote me a 10 meter love letter. Y Nancy me escribió una carta de amor de 10 metros. You can't believe it. No podéis ni creerlo. No podía desenrollarla de lo grande que era, larga que era. ¿Y qué le sucede al matrimonio? Nos enamoramos. Rezando el rosario. Nuestra señora dijo, Esto hace milagro en vuestra familia. Empezad. Y yo le creo. Y es exactamente lo que sucedió. Un mensaje de Medjugorje en un libro cambió mi vida. Un solo mensaje del libro de los mensajes de Medjugorje cambió mi vida. Y viviendo los mensajes nos ha dado el matrimonio tan hermoso que no podías ni siquiera imaginar. Nancy y yo llevamos juntos 36 años casados y enamorados. Y ese es el gran trato hoy. Después de mis dos divorcios, después de mi vida que no tiene nada que ver con Dios. Un solo mensaje de Nuestra Señora cambió mi vida para siempre. Y eso es tan fuerte son los mensajes. Yo creo que los mensajes de Nuestra Señora son los mensajes más poderosos en la Tierra hoy. Cambiaron mi vida. Así que yo tomé la decisión. Nancy, quiero ir a Medjugorje. Y lo hice. Lo vendimos todo. Cuando abandonamos Canadá no teníamos nada lo que pudiéramos volver. Cogí a Nancy volamos a Ámsterdam compré el coche y dije Nancy tenemos un problema. ¿Qué? Nancy ¿Dónde está Medjugorje? Ni siquiera sabía dónde estaba. Nancy ¿Dónde está Medjugorje? Nancy ¿Dónde está Medjugorje? You sold my law you sold our home everything's gone. Nancy dijo ¿Pero si has vendido todo el negocio salió a mi despacho todo se fue? ¿Por qué quieres vivir allí? You've never been there. Nancy the mother of God lives there and I'm going to be her neighbor. I want to live with the mother of God. Who still appears here every day to Phil to Mitzka rather to Iván a María every day every day every day heaven opens every day el cielo se abre todos los días heaven comes to the earth in Medjugorje every day el cielo llega baja a Medjugorje todos los días y nuestra señora dijo vivid mis mensajes y yo os prometo un milagro en vuestra familia y yo le creí así que os doy un beso por haberme escuchado y me da un beso a mí por la buena traducción bueno más o menos os quiero llevamos viviendo aquí 26 años y nunca hemos visto a nuestra señora no hemos tenido nunca las experiencias místicas pero no hay ninguna duda de que la madre de Dios esté aquí la madre que dice mis amados hijitos no tengáis miedo yo nunca os abandonaré sois míos no tengáis miedo vuestra vida aquí en la tierra solamente es un abrir y cerrar los ojos comparado con la con la eternidad y la madre dice os necesito mis hijos amados Dios no puede salvar el mundo sin vosotros lo que sucederá depende mucho de vosotros queridos hijos I need you os necesito be apostles of my love sed apóstoles de mi amor in every situation and at every moment en cada situación y en cada momento always choose love escoge siempre amor because my son is love porque mi hijo es amor and this mother says to us y esto es lo que la madre nos dice a nosotros my beloved little children mis amados hijos pequeños you be beauty sed vosotros la belleza you be joy sed vosotros la alegría you be love and hope sed vosotros la esperanza you be peace sed vosotros la paz and especially be prayer for those who do not know my love and the love of my son and we are now at a time that's a time that's labeled in the world pandemic y estamos ahora viviendo en un tiempo que en el mundo ha sido designado como el tiempo de pandemia and what does the mother say y que es lo que dice la madre this mother has not abandoned us la madre nos ha abandonado you know that she has given us a special message for the world also through even on the 4th of May where she tells us do not lose hope no perdáis esperanza I am with you yo estoy con vosotros this is a time of gratitude este es el tiempo de agradecimiento imagine that podes imaginar eso in this time when we say why en este tiempo cuando decimos por qué how como fear el miedo the mother says do not be afraid no tengáis miedo I am with you this is a time of thanksgiving este es el tiempo de agradecimiento de dar las gracias do you remember what she said to Maria on the 25th of last month recordemos lo que dijo a Maria el 25th del mes pasado in this time of solitude en este tiempo de soledad this is the time to pray to pray to the Holy Spirit este es el tiempo para rezarle al Espíritu Santo for the gift of faith and trust in God the Father para el don de la fe y de la confianza en Dios Padre remember what St. Paul says y lo que Pablo dijo he says as you believe so you will receive según como creáis así recibiréis how beautiful it is that we are here together now this opportunity perhaps would not be here if it was not for the pandemic but this has united us now in the hearts of Mary and Jesus meditating on what does heaven say to us what does heaven say to us what is it saying to us the mother of God says the queen of peace I am repeating the messages of the gospel to you listen carefully to my words they are words from heaven and that's the mother who says do not be afraid I will never leave you I wait for all of my children at the gates of heaven to welcome and embrace them this is the time when we realize that we do not live forever on earth I love the beautiful story of two little twins inside the womb of the mother one of them says oh I hear I hear there is life outside I really believe there is life after being here and the other one says hi you're just an optimist there is nothing after this there is all gone and at the moment of birth the little pessimistic twin says I told you we're all going to die this is it and at the moment when they're alive and they're born into life with the one touch of the doctor's hand they are alive in a new life so this is what a life on earth is like how wonderful we're here contemplating together that we are passing here that we are only pilgrims on earth but our home is heaven imagine we see each other now on screen for one day we will see each other in Christ in heaven there is a beautiful greeting that the monks had in the early church to each other momento morti remember that you must die that does not mean I become pessimistic oh I have to die but then I can live every moment fully but that we can live fully now and this pandemic reminds us that heaven exists we have an opportunity to be heaven for others here on earth not to waste any more time to run to be the extended hands of our lady that she asks us to be in a concrete way starting with our own family to look in the eyes and recognize the color of the eyes of the person we live with our life to see the beauty that God has given us in every person Father in an interview recently said our parish priest whom we love very much he said before this pandemic we have problems at this pandemic we have problems after this pandemic we will have problems the mother of God is not here to resolve the problems but to teach us how to live through them and live in them with faith with trust with hope in eternal life certain that we are loved certain that God's love is with us that that love permits this so that our lives can change and transform like our lady says we can be the most beautiful flower that she can give to her son and the mother said the greatest gift I want to present to my son is your holiness this is our opportunity beautiful brothers and sisters that I see on the screen your beautiful faces your beautiful lives opportunity to live fully to look as Father Marinko says in our closets and see what do I not need in our physical closets and in our hearts and to share to give you know they asked Jakob once when he was very little when will the triumph of immaculate heart be and he was a little boy he looked at the interviewer he looked at the interviewer and said when you and I convert to the will of God will be the triumph of the Immaculate Heart would not be just beautiful that those of us who are now on screen now online only 300 of us can fit here wouldn't it be beautiful if the 300 of us that can fit no more than that can be the seed of new life for the world we remember the interview of mother Teresa when the interviewer said hey mother your whole life has made no difference they're still poor here what are you doing when the interviewer said but mother you have worked all the life and your life has made any difference yet there's a lot of people poor and suffering and suffering and mother Teresa said my intention is not to change the world my intention is to be a drink of pure water my intention is to be a bottle of pure crystalline that reflect a God Christ and she told to be interviewer if you also become that one drop of water if you also become that one drop of water then there will be two us and if your whole family does the same you will be to other us seremos 12 and then as more become that crystal drop of water we become a river and cuantas más potas de agua haya nos iremos convirtiendo poco a poco en río en el río de agua viva that that refreshes the entire world and that is what Medjugorje is that each one of us who are here on screen can become that crystal drop of water the mother said consecrate your hearts to my Immaculate Heart and that's what we will do tonight to those who want he says consecrate yourself to the heart of my son stay close to our hearts and fear nothing and that is why we're here tonight to say mother I want to give you my yes I ask you to help me all my life to always live my yes and this mother said I give you my heart if you give me your heart I will change it and make it like mine what is that heart like that heart loved those who crucified her son with the same love with which she loved her son that's the love that we can receive tonight this is not some kind of a conversation we're having this is not Patrick and Nancy talking to you about something and Phil translating this is not central Medjugorje wasting their time this is a moment of meeting of hearts this is a moment of prayer because we're thinking and contemplating only what God and heaven want from us at the end of this beautiful little prayer meeting he'll say completely yes to the mother of God mother I want to be your hands mother I want to be your heart mother I want to be your hope for this blink of a moment that I have in life here on earth that forever I can live with you in heaven and that all 300 that are now present on this meeting may each bear a hundred fold yield that is stop with us to upload and that's the joy and desire of our hearts here and we have had the blessing of being able to make a video on the rosary it's amazing because it's exactly what our lady has been telling us all these years pray my rosary every day together pray with the heart read my messages meditate them and live them read the Bible and live the Bible so this beautiful beautiful time that we have together is to desire to do this and at the end now we'll be preparing for some of the questions we will show you just a little part of this video that is very special because even those of us who live here in Medjugorje have forgotten the first days or have never seen the first days of Medjugorje we did we were not here because and this is a few of the beautiful pictures from Medjugorje before the apparitions and during the first day of the apparitions with the image of father Jozo with the image of father Slavko of the visionaries during the apparition in the early days little baby Jakob there's even a picture of Jakob with his mom and I always so dear in my heart is the recollection of father Jozo is when he said that little Jakob ran away from the guards because they fell asleep and he ran out through the window and he put him barefoot on top of the altar and father Jozo describes his little sandy feet made two imprints of little dust marks on the altar and this little shy child proclaimed with great force proclam during the time of great persecution of communism the mother says do not be afraid I am with you you just pray you just pray you just trust you believe and that same mother is saying the same to us and so this video now as we prepare for the questions you will also hear a song and lament of our lady that was taught by the consistence of the local people seven centuries ago seven centuries ago o sea es antiguos siete siglos y tiene el evangelio de San Juan en todos los versos que camina con los dolores de la Virgen porque nos hemos olvidado que Nuestra Señora dijo que ha venido aquí por la fe de la gente de aquí muchas veces nos olvidamos de que estas tierras de aquí durante cuatro siglos estuvieron bajo el Imperio Otomano nos olvidamos de que aquí teníamos una opresión tremenda comunista y que la gente aquí a coste del riesgo por su vida mantuvo y preservó la fe y en estos momentos que veréis ahora os invito a estar junto con ese dolor de la gente que sufrieron por cuatro siglos y por más de cuarenta años y así que Nuestra Señora ha dicho I've come here to this place especially dear to me because of the faith of the people I'm here with permission of God the Father repeating the messages of the Gospel to you do not be afraid no tengais miedo I am with you we are now ready because Stella is doing everything she possibly can to make this wonderful computer work open your hearts because this is the truth of the word can we play it on one of mine and put it on right close by the song let's put it on Mars to the permit it because it can permit it compartir pantalla de de jame que lo pida que por favor permit compartir pantalla para que puedan compartir video vale vale gracias jordi he put it online and we put it right at the he's going to resolve he's going to show fantastic does he have it we're going to see now he has to send us invitation first for the video or something I okay a ver si normalmente bloqueamos el compartir pantalla para evitar yes of course okay ahora vamos a ver si se puede hacer estos momentos yo creo que sí porque lo están activando lo estás haciendo tú esto ya perfecto es este el video perfecto se ve se ve perfectamente genial vale ya está vale si tiene volumen no no Gracias. 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 Wow. And this is where we're going to now end, because it begins with something. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias. 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 We're here again. Can you hear us? Jordi, ¿se escucha? No te escuchamos, Jordi. We're on the phone. Let's call him on the phone. I want to apologize for the technical difficulties, but it was important in our hearts to share with you the beauty of the rosary. I wanted to apologize for the problems that we have had, but I wanted to share with you the beauty of the rosary. No, no pasa nada porque hemos podido captar la belleza del rosario. Me parece que está colgado en YouTube Medjugorje Rosary. ¿Es así? Sí. Ajá. Porque la gente pide dónde puede irlo a ver, con lo cual ya lo sabe Medjugorje Rosary y puede irlo a ver. Sí. ¿Hemos podido gozar, aun con las dificultades de la tecnología, de estas preciosas imágenes del inicio de las apariciones, de esas espectaculares imágenes del Crisebach, del Podro, de la parroquia, del festival de jóvenes? Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a la Virgen! ¡Adiós a la Virgen! ¡Adiós a la Virgen! Y gracias también por este, como le has llamado, momento, este momento de encuentro de corazones y oración. Gracias por mostrar vuestro testimonio, por mostrar vuestro sí a la Virgen, vuestras ganas de convertiros en gota de agua cristalina. ¡Amén! Si queréis, ahora pasamos y os voy trasladando algunas de las preguntas que han ido formulando los que nos escuchan entre Zoom y YouTube, que han superado las 300 personas. Os voy trasladando algunas de las preguntas. No se podrán, como siempre digo, trasladar todas por una cuestión de tiempo, pero algunas sí que las trasladaremos. Nos preguntan mucho, primero se interesan por vosotros, nos preguntan si vivís de la Providencia, de que vivís aquí, si necesitáis algo. ¿Qué te llamaba? ¿Teцииñas? ¿Has 도 no albergue? No, si necesitáis algo deople? ¿Has 도 no albergue? ¿Tapas? ¿No a las épocas tapas? ¿Tapas? ¿Tapas? ¡Tapas, tapas! ¡Estamos muy bien, Isabel! what is beautiful is that all of us every one of us lives on God's providence every breath we take is his providence every person we meet and have in our life is providence every person in our family is God's providence and love and like Mother Elvira always said with Chinacolo everything we need we have what we don't have it's because we don't need but just to give you a little bit of a laughter we've been very close to Chinacolo community so whenever they get extra bread they bring the extra bread here whenever we get extra potatoes we share with them so we were talking about desires not wants or not needs but desires in all of Medjugorje there is no more Italian coffee so there is a local coffee that is very good but it's different so the boys at Chinacolo have been doing night vigils asking God for Italian coffee and we also have been praying so the other day I said to Marco who runs the Chinacolo Marco when God responds and brings us a truckload of coffee we'll share with everybody because it reminds me of the community oasis of peace at one point in time during the war the community didn't have any toilet tissue and so mother of the community she was so concerned with this all night she couldn't think of anything else in night adoration except the bathroom tissue she needed the next day a truck pulled up and they didn't have enough room in the entire one room to put all of the paper that came it is really beautiful it's really beautiful that sometimes we don't have everything we want because that is also God's providence to open our hearts to feel the needs of others and to know that whatever we really need we have I'd like to share another beautiful story with you when Patrick was a little boy his family lived on social welfare father could not find a job it was a very terrible situation and as the social service cases and as a social case they were allowed to have a pair of shoes they were allowed to have a pair of shoes and so they were all in a lineup with other other welfare children and a lady there said hey social case numbers so and so come up choose your shoes y la señora decía el caso número tal ven aquí a escoger tus zapatos yo cogí los zapatos y eran fantásticos y tenía mis zapatos zapatillas deportivas antiguas que había puesto antes de coger estos zapatos nuevos y en el camino a casa cogí los nuevos zapatos y los tiré al río no quería llevar los zapatos de ayuda social no era yo no soy un número soy una persona y cuando estás ahí eres un número y era la peor experiencia de mi vida cuando no tienes nada llegas a ser nadie y esos zapatos cambiaron mi vida y esa mayor humillación fue el mayor regalo y la providencia de Dios en su vida porque especialmente durante la guerra Patrick compró los zapatos para todas las viudas de todo el pueblo y esa es la providencia gracias por haber preguntado si necesitamos algo necesitamos vuestras oraciones para que la providencia de Dios nos haga creer completamente en Dios y cuál es el fruto de los mensajes cuál es el verdadero fruto de leer los mensajes en el libro hoy en nuestra familia las drogas se han ido alcohol se ha ido nuestra hija ha llamado antes de la Pascua y dijo papá he vuelto a la iglesia católica no podía creerlo su vida sigue siendo muy difícil pero está de vuelta a la iglesia católica y ese es el poder del mensaje de Medjugorje que cambiaron mi vida para siempre y en sí vivimos los mensajes lo mejor que podamos no somos perfectos no somos personas santas hacemos lo mejor que podemos todos los días con nuestra señora porque nuestra señora dijo vivir mis mensajes les prometo milagros en vuestra familia consagrad a vuestros hijos en mi inmaculado corazón y al final estarán a salvo yo creí a la madre eso es todo lo que sucedió solamente la creí así que os doy un beso os quiero por esta entrevista de hoy y este tiempo de oración que toca mi corazón y el corazón de Nancy y que toca mi corazón también esto es algo hermoso que podemos hacer por la madre de Dios aquí en Medjugorje cuando las fronteras se abran os invito a todos para venir y vernos en Medjugorje especialmente al equipo del centro Medjugorje así que para que podamos besaros daros un beso y no os olvidéis de las tapas hay muchas personas aunque ya han hablado un poco de este tema que transmiten sus inquietudes y sus experiencias personales en relación a los hijos drogas adicción a los juegos y preguntan si ellos ayunaron por sus hijos y cómo ayudarles cómo ayudar a sus hijos ¿cómo ayudarles a los hijos? ¿cómo ayudarles a los hijos? ¿an los hijos? ¿an los hijos? nosotros empezamos a vivir los mensajes pero la cosa más importante es que empezamos a rezar juntos y nuestros hijos especialmente el más pequeño Dijo, papá, cuando yo te vi a ti con el rosario en la mano, papá, cuando yo te vi a ti empezar a rezar, yo tenía que cambiar mi vida. Y yo no dije nunca ninguna palabra. La cosa más importante hoy en la familia es cuando el padre reza. Los niños siguen al padre. Papá, tú qué has hecho, tú qué has hecho. No a la mamá, lo siento, sino papá, tú qué has hecho. Papá rezó el rosario, papá fue a misa, papá se fue a confesar. Recordad que yo antes nunca había hecho nada de eso. Y cuando los hijos vieron eso, ellos por su cuenta decidieron cambiar. Yo no hice nada. Solo empezamos a vivir los mensajes de México. Y eso es lo mejor que pudimos. Y les consagramos a Nuestra Señora. Nuestra Señora en Fátima dijo, consagrad a vuestros hijos a mi inmaculado corazón y al final estarán a salvo. Tenemos el grupo grande aquí, podemos hacer la consagración. Y yo dije, Madre bendita, te consagro a mis hijos, a mi familia, a mi matrimonio, a tu inmaculado corazón, inmaculado corazón, por toda la eternidad. Porque en Fátima te prometiste que estarían a salvo. Y yo le creí a la Madre. Una de las cosas más importantes que debemos dar testimonio es consagrar a los hijos a la Madre de Dios. El regalo más grande que podéis dar a vuestros hijos es consagrarles a la Madre de Dios. Porque Nuestra Señora dijo, al final se salvarán. Y yo creo que es la cosa más hermosa que podemos hacer como padres. Gracias. Nos preguntan, la Virgen nos habla de la necesidad de rezar con el corazón. Pero, ¿cómo habéis andado vosotros este camino para aprender a rezar con el corazón? ¿Qué consejos dáis? Nuestro director espiritual y nuestro confesor era el Padre Slavko Barbaric. Y de una manera muy concreta. nos enseñó cómo rezar con el corazón. Porque no lo sabíamos. Yo no sé si rezo con el corazón. Y creo que es muy importante saber que en estos 26 años que estamos en Medjugorje, no hemos tenido nunca una experiencia mística. We have never seen a la Madre. Para nosotros, la oración todavía es una lucha. Pero rezamos todos los días de la manera en la que nos pide la Madre. Porque el Padre Slavko in a concrete way taught us que si quieres rezar con el corazón, you are praying with the heart. Y él solía decir, when you're angry, pray like an angry person prays. Cuando estás enfadado, reza como una persona enfadada. cuando estás feliz, reza como una persona feliz. Cuando eres indiferente, distraído, reza como una persona indiferente y distraída. Pero reza. Y yo recuerdo lo que decía siempre Iván el Vidente. Rezar con el corazón es un don de Dios dado a aquellos que rezan más. Eso es todo. ¿Qué te dices? María la Vidente, que es mi primera vecina aquí, en una de sus charlas dijo, el rosario puede lavar los platos, el rosario puede planchar las camisas, el rosario puede hacer la cena y eso es como deberías ver el rosario. Pero no lo dejéis de hacer. Nuestra señora dijo rezar el rosario y María tiene cuatro hijos. No es fácil para ella, pero lo hace. Reza el rosario. Así que si estás cansado, si estás ocupado, pues sigue rezando el rosario. Nosotros nunca paramos de, dejamos de rezarlos, si conducimos el coche, siempre. Se ha convertido en parte nuestra vida. Y es una de las cosas más hermosas que en el sillo hacemos todos los días. pero luchamos siempre para estar siempre al tiempo, ¿no? Para estar a las cinco de la tarde en la parroquia y rezar el rosario. Pero lo hacemos todos los días. Nosotros trabajamos en rezar el rosario todos los días. Y de alguna forma sucede siempre porque es parte de nuestra vida. Iván dijo también la oración es la decisión. Gracias, muchas gracias. Nos preguntan aquí, nos dicen, ¿qué consejo espiritual nos podríais dar a aquellas personas que en estos últimos tiempos hemos conocido el amor de Dios y hemos iniciado un camino de conversión? ¿Qué consejo espiritual nos podríais dar nos podríais dar a ese momento? ¿Recenty a un poco? ¿Nos podríais dar a un poco? ¿He encontrado ¿Por qué consejo espiritual que nos podríais dar a un poco? ¿Por qué consejo espiritual No, ¿The messages? Just take the messages seriously. Vivir los mensajes, tomarlos en serio. No, there's 39 years of messages. Son 39 años de los mensajes. Cada mensaje toca a tu corazón. No puedes tener nunca problemas si vives al menos un mensaje. Si vives solo un mensaje toda tu vida, yo creo que lo estás haciendo fantásticamente bien. Solo un mensaje. Es hermoso porque Nuestra Señora nos enseña qué hacer. La meta no sobrepasa. La meta parece estar tan lejos que no podemos a veces ni siquiera imaginar lo que ella nos pide, hacer todo lo que ella nos pide. Ella nos pide el abandono total a Dios, la confianza total, absoluta. Ella nos pide tener el amor de Dios por el prójimo. O sea, no nuestro amor, sino el amor de Dios. Nos pide tener el amor absoluto y confianza absoluta. En todo momento de nuestra vida. Y sabemos que solos no lo podemos hacer. Sabemos que queremos hacerlo. Y es por eso que Patrick dijo, es tan sencillo y concreto. Vivir los cinco puntos de Nuestra Señora. Rezar el rosario todos los días, juntos, en la familia. Ayunar los miércoles y los viernes. Confesarse al menos una vez al mes. Leer la Biblia todos los días, al menos el Evangelio del día. Y ponerlo en práctica. Y vivir la misa. Esos son los pequeños cinco pasos que pueden abrir nuestro corazón paso a paso, poco a poco, a los misterios divinos, a la llamada divina, que ni siquiera nos daremos cuenta. Igual que la flor se abre, no nos damos cuenta cómo se está abriendo. Hasta que finalmente se abre. Mocion pictures where the flower, you know, over time, opens and... Estoy segura de que muchos de vosotros habéis visto esas imágenes aceleradas, ¿no? De cómo se abre una flor, ¿no? De forma más rápida de lo natural, ¿no? The flower doesn't know that it's opening. La flor no sabe que se está abriendo. But if it's alive, it opens it for a moment. Pero si está viva, se va abriendo en cada momento. Only a dead flower cannot open. Solamente una flor muerta no puede abrirse. What you asked is the question about somebody who is starting now to know God. Y lo que estáis preguntando sobre la persona que se está abriendo a Dios, al amor de Dios. That is a living flower. Esa es una flor viviente. I cannot help but open. Una flor viva que no puede no abrirse. If it lives what our lady teaches us, which is what Jesus does. Si vive lo que nuestra señora nos está enseñando que, en definitiva, lo que es Jesús nos ha enseñado. Gracias. Debemos pedir perdón porque es imposible trasladar todas las preguntas. Llevamos ya una hora y media y tenemos que ir llegando al final. Antes de que se puedan despedir, antes de que se puedan despedir, les formularé unas últimas dos preguntas, una curiosidad que traslada, que le pregunta a la gente. Y, por otro lado, esta curiosidad es ¿por qué un castillo? ¿Qué sentido tiene que sea un castillo? Que hayáis construido un castillo en Medjugorje para atender a los sacerdotes que vienen a Medjugorje? Y, segundo, que nos preguntan, y con eso ya cerramos, ¿qué consejo darían a los matrimonios jóvenes? Si puedo pedir el permiso de responder yo a la primera y Patrick a la segunda. Este es el único castillo que está construido en la valle y no en la cima de la montaña. Porque es el símbolo del castillo interior de la Gran Madre Teresa. El castillo debe ser nuestro corazón donde el corazón de todos los reyes vive porque el rey vive en el castillo. Pero el castillo que es interior no exterior para que él pueda vivir en nuestros corazones. El castillo que tenemos aquí tiene cuatro torres como cuatro evangelios y en el centro como corazón donde el castillo está la capilla que está construida como un arco porque el arco es el arco del nuevo testamento es Nuestra Señora. Y alrededor está construida la ciudad de Dios de la bendecida María Ágreda. porque si nosotros viviendo a Jesús en nuestros corazones no hacemos posible que todos los que nos rodeen vivan en la ciudad de Dios no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Así que cada parte del castillo es simbólica y nada está terminado todavía. Llevamos 20 años terminando un mosaico que es imposible en el suelo. Y cuando leí sobre el castillo interior siempre Mother Teresa habla sobre el debris y la montaña y la montaña y todo lo que está fuera del castillo. Y cuando leí el castillo interior de Mother Teresa ella siempre habla de los escombros del material de construcción fuera del castillo. Pero tengo que compartir una cosa con vosotros. nos estábamos en la parte de contemplar la más hermosa de la gloria de Dios dentro del castillo. ¿Eso es un castillo? Estábamos preguntando cómo debería ser la cita más hermosa para el corazón que se encuentra en el corazón. Por mi bebé, siempre tengo el libro de San Juan de la Cruz. Y así abrí y dije, San Juan, tienes que ayudar con esto. El Santo del Monte Carmelo. La Subida al Monte Carmelo. Lo abrí y hablaba de los edificios religiosos. Y decía que tenían que ser lo más hermosos posibles. Lo mejor de todo debería ser puesto precisamente en la cama. Y yo pensé, eso es precisamente como desea mi corazón. Excepto que, he goes on to say, Anastabla. Ajá, que siguió. All this is important for those who are barely beginning their spiritual life. ¿Cómo pueden imaginar que hay tec pochiño, soy tú como el giro. Y eso es importante para los que apenas están comenzando su vida espiritual. Y dio un ejemplo. Cuando el niño tiene un cuchillo en la mano. Si la madre fuerza a quitarle el cuchillo de la mano. El niño grita. Pero si la madre coge algo, pues, así brillante o algo que haga sonido, ruido. Y se lo enseña ahí al niño. El niño se va a distraer. Va a dejar el cuchillo. Y coger aquella cosa brillante que la madre le ha ofrecido. Así que San Juan dijo, los edificios religiosos tienen que ser lo más hermosos posibles. Para aquellos que apenas están comenzando el camino espiritual. Esa es mi vida. Y ahora el consejo para los matrimonios jóvenes. No voy a decir, a ver, se lo he preguntado a la mejor persona, porque es el marido, el mejor medio del mundo. Más de 26 años. Hemos tenido a mucha gente joven que vivió con nosotros en el castillo. De Argentina, México, Brasil, Canadá. Y muchas de las chicas conocieron a sus maridos en Medjugorje. Se casaron. Hoy tienen hijos. Y todavía estamos en contacto con ellos. Y todos dicen la misma cosa. Lo que aprendimos de los mensajes de la madre de Dios en el castillo, eso nos salvó el matrimonio. Aprendimos a tolerar el uno al otro. Aprendimos a respetar el uno al otro. Pero especialmente aprendimos a rezar. Y ahora en nuestras familias. Uno de ellos tiene cinco hijos. Otros tienen dos o tres hijos. Y es increíble. Todos rezan. Todos los días. Y dicen que esa es la cosa más bonita que jamás hemos aprendido. Porque como matrimonio joven, hoy en día es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene el amor? Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Qué? ¿Qué va a mantener y hacer reales esas palabras? Nuestra señora dijo, el rosario hace milagros en vuestra familia. Empezad. Y yo lo recomiendo a todos los jóvenes que se casan, haced una promesa en el día que os casáis para rezar juntos todos los días, especialmente el rosario, en vuestro matrimonio. Y será bendecido por la madre de Dios. Gracias. Qué bonito final. Gracias por estos consejos. Gracias por aceptar la invitación de la Fundación Centro Međugorje por estar esta noche con nosotros. Nos ha hecho muchísima ilusión recordar a todos que en el chat hemos puesto las redes de la Fundación para que podáis acceder a un montón de material sobre la Escuela de María, para profundizar en la Escuela de María. Mañana tenemos la suerte de que nos acompañará el Padre Diego González con la conferencia La Reina de la Paz Reaviva la Esperanza. Pero recordaros que el viernes tendremos también al Padre Astolfo Moreno con una... ... ... ...